El 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele comenzó una guerra frontal contra las pandillas en El Salvador. Más de 14.000 pandilleros fueron detenidos durante 25 días. 62 homicidios ocurridos en un solo día, el 26 de marzo antecedieron a los arrestos masivos. ¿Resolvió Bukele la violencia social en El Salvador? Es otra vez evidente que estas respuestas solo buscan ganar un espacio de popularidad en la gestión, pero que a largo plazo no están resolviendo el problema de criminalidad y violencia. Todo lo contrario, están alimentando ese clima de violencia que existe y que tiene tomado el crimen organizado en casi todo el territorio salvadoreño. Ante el repunte de homicidios que alarma a la población, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción. Se suspendieron derechos básicos como el de reunión y la policía junto al ejército ejercen mayor control. ¿Se comete un abuso de poder? Todas las personas hoy día en El Salvador están expuestas a caer en esta arbitrariedad y en estas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? La policía, el ejército tiene carta blanca. Si tú pasas por una calle, estás en el momento equivocado y un policía te detiene y decide indicar que tú eres una persona afiliada a una pandilla, pues te van a detener sin importar absolutamente si cometiste o no un acto o una infracción. También se aprobó una reforma al Código Penal salvadoreño. Se criminaliza a quienes se reproduzcan mensajes alusivos a las pandillas. ¿La ley se presta a los intentos de Bukele de censurar a los medios de comunicación? El presidente Bukele ha declarado, ¿verdad?, una guerra en contra del periodismo independiente y en contra de cualquier forma de crítica. Así es que estas reformas al Código Penal que supuestamente buscan prevenir que se puedan propagar mensajes de las pandillas, ¿verdad?, pues pareciera más bien una justificación para seguir este ataque continuado y sistémico en contra de cualquier forma de crítica. Las últimas acciones del mandatario salvadoreño han sido fuertemente criticadas. Revelan una política de gobierno que está violentando los derechos humanos. ¿Evidencia Bukele una gestión de carácter autoritario? Vemos que es un modelo muy recurrente, sobre todo en países en Centroamérica. No olvidemos lo que ocurre actualmente en Nicaragua o lo que ocurría bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. Lo cierto es que los tintes autoritarios del gobierno del presidente Bukele han sido claros desde el inicio de su gestión. A Nayib Bukele, Estados Unidos lo señaló de mantener negociaciones con dos de las principales bandas de criminales, incluida la Mara Salvatrucha MS-13. Aunque el mandatario lo negó, Estados Unidos sancionó a dos funcionarios del gobierno de El Salvador, el director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y el viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Osiris Luna Mesa. También se sancionó a Alma Yanira Mesa Olivares, madre del viceministro Osiri Luna, por supuestamente participar en las negociaciones con las pandillas.